No soy el marido. Ah, y su... ¿Dónde está su mujer? Mi mujer con el notario. Un papelito. Tenemos que esperarla. No, no. Saludala, señorita. Ay, señorita. Nena. Ah, gra... Ay, qué torno. Señorita. De la misma manera que la estatua de Melon. ¿Qué querés decir con tanta palabrería? ¿Sólo lo querido? Sos necia y estúpida. Tu insolencia no tiene límites. ¿Cómo te alejas? Ay, tienes un orgullo ridículo y una presunción impartimente que resultan patéticos. Todo lo que digas será inútil. Y para que te quedes con la gana de que te conteste como te mereces, me voy. No, no, no. Para nada, bien. Bien. Tanto que rechaza mi dedo cuando lo toco hace... ¿Pene? Lo cual produce una destemplanza de la paréntima esplénica en el vaso. ¡Óptimo! Ay, mi Dios. Amor, pasearás amor entre sus aguas y tendrás salvo y diversión. Cha, cha, cha. Que una colincha no sirva de abrigo, con música de brisa y algunos de coral. Y al baile de las olas tranquilas, los peces de colores, nos lleven a pasear en el mar.